El problema es que existe una gran cantidad de sedes administrativas por las que se paga un arrendamiento cerca de 60 millones de euros, en concreto 57,7 millones, es decir, casi 60 millones de euros que pagamos todos los años por el alquiler de estas sedes administrativas y al mismo tiempo contamos con edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía, que están abandonados, que están en desuso, que son heredados de gobiernos anteriores. En estos momentos existen casi 29.000, 28.741 trabajadores en tareas administrativas repartidas entre estas diferentes sedes, de ellos aproximadamente 15.000 están ubicados en edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía, es decir, que el uso de la sede es gratuito, pero hay algo más de 13.000 trabajadores que están en sedes alquiladas por las que la Junta, como les digo, paga cada año 57,5 millones de euros, que es un desembolso importante. Gracias. 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 Gracias.